... Word Word Posario Sheen Word Ah. Ah. Ah Lo estoy haciendo Word, tu rap está en venta Lo mío es coupe cursiva, imprenta Forever Esta mierda es la que siempre se recuerda Lo mío es reciclable como un sample en los 70 Word Lo estoy haciendo de verdad Es coupe-ortes marciales, wap vos no lo mereces Nasir Catriel tienes el amor, tiene la fe Reciclo esos samples en el MPC Word Tengo de ese rap que se alquila Reciclando samples de Madlib y J Dila Esta es la mierda, wow, yo lo transformo en oro Esos samples, yo los mejoro Otra vez lo hago así, for real Agarro el sample, lo reciclo cuando le subo el pitch Vos no sabés de eso, escupo rap impreso Cada vez que lo hago, nunca reciclo mis versos Esto es improvisado, yo tiro los dados Reciclo esos dados, el 6 sale de mi lado Word, yo, no se compara Contra mi vas a reciclar las balas Ninguna me dan, todas las esquivo Por esto mato, muero, sigo y vivo Así es que lo hago, hey yo Cuando yo escribo un estribo Reciclo lo que canto, lo que amo y vivo Esto es la planta de reciclaje Y se la damos en 3, 2, 1, tiempo Se inyecta el sonido que el Lion lo conecta El loco siempre ando en la misma línea recta Que va a hablar, que va a volar como el Córdoba Represento como Córdoba Fórmula secreta del sonido que ahora se inyecta Papi, con el ritmo que le pongo el flow El sonido que lo hago siempre es lo mejor Sabes que voy encendido porque pongo el motor Ok, si este no lo gasta, no aplasta más Mi rap que vino acá, sabes que lo arrastrará Ey, sí, este para mí no aguanta Fórmula 1 porque a mí me da la nafta Y yo le meto este ritmo, sabes así Me sales así, 2, este ritmo que vino rapid Brother, sabes que voy en contra de los Cobani Acelerando en la recta voy en mi Ferrari Oh, shit, le meto así a los Schumacher Y este que es para mí que se enchufó al todo personaje No puede hacerlo como yo Le traje el sonido que me sale, esto es puro lenguaje Ok, si el ritmo no desespera Por eso acelero, voy primero en la carrera Y yo no soy ningún rapero Deja internet, el recicla Y yo en el mismo ciclo con el rec Tiempo, 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 tiempo horas juntos acá en la primera y en la anterior puede que trabo piedras mi carrera, pero ahora yo entendí que esto no tiene frontera, Ushuaia es Santa Fe rompiendo ya la cordillera, nos metemos acá con este ritmo de verdad, L I O N tiene el flow, represent C B A, me dicen que no se verá, se verá mi rima, vas a acelerar, puede ser que te hagas un problema cerebral, ya no hablo de un ACB, así se ve que acelere con el rap, pegueja los LCD, el majede trajo el level, míralo al nene, ahora que bien se viene en HD, flow puro, lo tiro así tranquilo que esto es duro, represento al sur porque soy el más duro, no importa lo que digan eso son todos boludos, yo vengo en un viaje astral viniendo del futuro y me siento así al sonido muy fiel, me siento que ya pude acá mostrar hoy mi nivel, pero ahora esta oportunidad me corro del papel para gritar bien fuerte, en donde mierda hasta te huel, oh y se lo veamos en 3, 2, 1 World, 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 lo estoy haciendo otra vez, soy ejemplo del rap que manejo, el temple que yo tengo, world, lo estoy haciendo esta es mi carrera, con cada piedra de la cordillera construyo mi templo, ah, explícame vos que conjugás, no podés, equivalgo yo a dos juglar, ayo, ayo, con el rap vengo a consumar, vos sos de fórmula 1, yo uno en esta fórmula, world, y si se va, va y viene, no me importa porque esto es rap, igual me entretiene, oh, conté well que pasa, fuck hay a la policía que nos saca de las plazas, oh, pasó en la élite, ayer acá en Córdoba, yo sigo esquivando gorras como con la bocha Donovan, oh, lo estoy haciendo por amor al rap, me tomo un mico y vengo acá, escupo el alma en flash, world, por eso lo hago, por amor, por dolor, por honor, por solo prender el motor, por la gente que no estaba, por la gente que pasó, por la gente que rapeó, y en la historia se quedó, world, 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 yo, 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 y se lo damos como lo dije recién, esto lo hago por amor, por la condición de solo rapear y sanar el dolor, vos sos del sur, de Rosario soy yo, y me siento gran master flash en el sur del Bronx, oh, pero eso es del pasado, y bueno, yo también tengo jamor, tengo amor, estoy enamorado, desde el rap que nunca me ha dejado, si esto no es persistencia, cámbiale el significado, wow, wow, esto es en la trama, sentarme en la cama, extender esos rap, quemarme en la llama, rezar un dharma cuando la mamá me llama, no more drama, vos amas al rap, pero el rap no te ama, no me ama, es un amor tóxico dado, que yo lo estoy siguiendo siempre por todos lados, vos dijiste que acá tenés la llama quebrado, quemaste tu yema de tanto darle al teclado, yo le doy al teclado cuando entro al FL y reviso esos samples que están inmortalizados, wow, esto es así de verdad alumno, seguir un amor por todos lados, 2021, si, eso pasa ahora, bueno, a veces no entiendo lo que pasa con mi cora, pero yo también quemé hoy mis neuronas, o de tantos FL quemé la computadora, quemaste la computadora, no lo hiciste por amor, es que al FL le diste dolor, escuchá lo que yo te digo cuando lo hago con honor, puse primera y ya estalló el motor, estalló el motor, acá en esta competencia, L-I-O-N trae el rap, eso es pura excelencia, soy un sobreviviente, pura supervivencia, lo que vos llamas dolor, yo lo llamo experiencia, vos lo llamas experiencia, yo lo llamo falta de conciencia, por agarrar el micro con tanta incoherencia, escúchame, te lo explico enseguida, abuelo like vida, vos sobrevivís, yo doy vida, oh, sobrevivo porque soy un obrero, y así no hicimos de abajo, porque somos todos guerreros, estamos yendo al trabajo, porque no alcanzan los fajos, y encima los que están arriba están sobrados de dinero, los que están arriba están sobrados de dinero, están sobrados también de falta de amor, y yo eso no lo quiero, por eso voy a seguir así, compañero, hasta ser campeón como en 2006 del Piero, Oh, por favor, que va a salir campeón si tenés la actitud de un perdedor, ojalá todo en la vida se soluciona con un amor, vos un disparo lo querés parar con una flor.